Bueno Mariano, sin duda es importante esto, fíjate lo que dice el eslogan, la historia continúa y arrancás con un equipo nuevo, contanos un poquito. Sí, gracias César por estar presente y la verdad que agradecido a todos los sponsors, agradecido a la gente de él por venir, por estar, por hacer este nuevo proyecto para este nuevo año. Siempre son cosas que a uno lo incentivan para hacer mejor las cosas, tengo un gran conjunto detrás que lo ha demostrado en el 2020, en el 2021 y sigo con los mismos mecánicos, con los mismos motoristas, sabemos lo exigente que es el TC, hay un ingreso de una nueva marca terminal y bueno, eso me gusta porque hace que uno tenga que trabajar más en muchas cosas, estar más pendiente de detalles y bueno, nos hemos abocado a eso en estos 30, 35 días que se paró de la última carrera. Mariano, me hablaste del cambio de tener tu equipo, de trabajar vos un poquito más, compenetrar un poquito más el trabajo, contale un poquito a la gente en qué cosiste todo esto. Sí, bueno, el año pasado la verdad que ya fui poco a un taller mecánico, antes vivía las 24 horas y es un poco el click que me ha hecho, estoy más abocado a lo deportivo, a lo físico, a lo publicitario, a estar pendiente de otras cosas. Tengo un gran grupo humano de 5 o 6 chicos que trabajan muchísimo, César, y un poco había una alternativa de hacer otro lugar como es en Campana. Después quisimos seguir acá por una cuestión de que los chicos son todos de acá y que habían andado por muchos lugares en la pandemia y bueno, le di la derecha para que sigamos de la misma forma. El Gurí tenía proyectos publicitarios y de trabajo de un poco más de incremento de autos y bueno, me gusta un poco más la exclusividad. Tengo una gran relación con el Gurí y soy un agradecido de lo que me brindó este año pasado, así que bueno, continuamos con el mismo trabajo que el año pasado, pero no estoy abocado, digamos, a tener equipo propio, o sea, el equipo es de los mecánicos y quiero que lo defiendan como lo han hecho los dos años pasados. Tenés muchos sponsors del primer nivel, tenés a ELF en Argentina y en el mundo ELF, ¿qué significa para vos? Mucho, mucho, la verdad que es una alegría que una marca tan prestigiosa a nivel mundial y obviamente para el automovilismo confía en uno y son de esos pequeños detalles que a uno lo hacen trabajar para mejor, ¿no? Veo ese incentivo en los mecánicos, en el motorista y bueno, me gusta poner la vara un poquito más alta y trabajar para mejor, para lo que viene. Lo mejor, Marianito, muchísima suerte y gracias por esta noche. No, gracias a usted.